Al cumplirse un año de la ley de tasas, abogados, jueces, fiscales y procuradores de Segovia se han concentrado este miércoles frente al Palacio de Justicia para exigir la retirada de una norma que, en palabras del decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanzo Rejudo, supone una quiebra profunda del Estado de Derecho. No solamente se produce un atentado como desde el primer día contra el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que hemos pasado del desmantelamiento inicial del edificio de la justicia a una quiebra profunda del Estado de Derecho. Participan en esta protesta convocada por la Abogacía Española y la Plataforma Justicia para Todos los colegios de abogados de toda España. El decano de los abogados de Segovia ha destacado que por culpa de esta ley una inmensa mayoría de ciudadanos no puede acudir a la justicia. Ya son muchos los ciudadanos que no pueden venir a los tribunales. Esta ley ha conseguido varias cosas. Ha conseguido constituir diferentes clases de ciudadanos. Los ciudadanos que pueden venir a la justicia porque tienen recursos, los que no pueden venir, los que no los tienen porque pueden estar asistidos por la justicia gratuita y los más que son más del 80% porque no pueden venir. Asimismo, Orejudo ha señalado el profundo malestar de la abogacía con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y se ha quejado de falta de transparencia en las estadísticas oficiales. Pensaban desde el Ministerio de Justicia que iban a recaudar 306 millones de pesetas y llevan recaudados 100. Con esto queremos decir que ni siquiera los propios datos del ministro están en positivo. Y desde luego lo que se está recaudando no ha venido a la justicia gratuita de ninguna manera. No consta ni en los presupuestos de justicia ni sabemos qué ha pasado con esos dineros. Finalmente, los abogados han leído un manifiesto en el que han demandado al Gobierno que retire esta ley de tasas, como hará Francia, en 2014.